1 y 7 de la tarde y en lo que pasa en la calle El Operativo en el barrio Puertas del Sol para recuperar el espacio público y la familia de un médico caleño que busca repatriar su cuerpo desde España. Desde las 4 de esta mañana la Alcaldía de Cali adelanta la recuperación del espacio público en el Parque Recreativo y Deportivo de Puertas del Sol al Oriente de Cali. Personal de la Secretaría de Seguridad y Justicia ya retiró 20 puestos de comidas rápidas del lugar. Cuatro viviendas del sector de la Herradura en la Vía al Mar están en alto riesgo pues las estructuras están quedando en el aire a raíz del deslizamiento de la banca que sostenía los soportes de las casas. Sus propietarios piden una revisión urgente de la unidad encargada de riesgos. La familia de Luzmer y Tristán rechazó cualquier posibilidad de preacuerdo entre la Fiscalía y Andrés Ricci, asesino de la campeona mundial de patinaje. La gobernadora del Valle también pidió a la Fiscalía que niegue los beneficios que está solicitando la defensa del feminicida. Andrés Felipe Cabeza se ahogó en aguas del Mediterráneo. El traslado del cuerpo del galeno desde España hasta su natal Cali cuesta aproximadamente 40 millones de pesos. En Tuluá, las autoridades inmovilizaron un vehículo que omitió una señal de pare y arrolló a dos mujeres quienes se movilizaban por el barrio Santa Inés. Los ocupantes con antecedentes penales portaban un arma de fuego.